Amigos de HTV, nosotros siempre les llevamos lo mejor y hoy estamos con una de las promesas del trap de Aquila. Bienvenida, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos? Bien, contenta de estar aquí contigo, de que nos cuentes así como en primicia para HTV todo lo que tiene que ver con tu mesa. A los 8 o 9 años mi mamá y mi hermana cantaban, cantan, cantan re lindo y yo cantaba horrible, tipo cantaba muy muy mal y yo trataba y trataba, me ponía los carabobjes en la computadora de Cristina Aguilera y mi buenja, o sea, iba cantando horrible y a eso de los 12 cuando me encontré con toda esta cultura del rap y todo que por ahí yo podía cantar pero de una forma más hablada entonces no era tanta mi desafinación y me empecé a meter y a meter, me gustaba lo que los chicos hacían la onda que tenían, las competencias, todo entonces me empecé a tirar más para ese lado y bueno, hoy en día estoy haciendo trap. Todos mis temas los escribo yo y de hecho muchas veces me preguntan cómo hago los temas y hay veces que los hago porque en el estudio me mostraron una base y los hice en media hora, una hora y hay otras veces que tenía yo cosas muy mías escritas como el tema Skies for You, que es un tema mío más lento, más romántico que nada, básicamente lo que hice es el cielo es para vos o sea, era re personal mío y me di cuenta que sí que en base a las letras por ahí me podía expresar de una manera que no fuera mala o que no fuera agresiva ni para mí ni para nadie y podía sacar todo. ¿Quiénes fueron esos principales exponentes que te generaron admiración en este género? Hay uno que se llama Wolf que se va a sentir re importante porque lo nombro en todas las notas pero es como la persona que me marcó en el rap cuando yo tenía 12 años que él es muy muy amigo mío, ahora ya no lo veo pero en su momento nos veíamos siempre en todos lados no sé, hay un montón Duki que yo lo conozco desde que tengo 12 años mucho antes de que hiciera los temas y todo Tink que es una exponente mujer con la que hace muy poco hicimos también una competencia de mujeres va, juradiamos, hay un montón Cuéntame de todo este fenómeno de las competencias con respecto al rap, al trap esa sensación, ¿cómo te preparas tú para una competencia? Prepararte, no sé otros, yo no me preparaba iba a la plaza y estaba horas ahí que estás horas esperando a que te llamen, a todo y nada, y estaba bueno porque era como te decís de todo, te decís lo peor que le podés decir a la persona y te chocas los cinco, tipo ay gracias, me dijiste que soy un infeliz y que me voy a morir mañana pero yo te banco, respeto entonces estaba bueno, para mí era un juego que por ahí más adelante se hizo otra cosa ¿Cuáles son las principales temáticas que has encontrado desde los 12? que tenés 17 años, ¿no? Tengo 17 años Es una bebé Sí, dentro de poquito cumple 18 no, o sea, había veces en las que literalmente se usaban temáticas que son competencias que te dicen, no sé tenés que rapear con zapato y vos rapeás con zapato pero en sí, sí, si me estás preguntando tipo algo que a mí me repetía mucho y no hay, o sea, es como los chicos no usaban mucho la imaginación para decirle a alguna mujer porque era la única pibita entre todos los pibes entonces era como ¿Qué tanto le vas a decir a una chica? Si es la única entre todos los chabones a todos les decís lo mismo y a ella no lo voy a decir en cámara pero es lógico, o sea era como entre chicos usaban bastante más la imaginación y con las chicas nos decían lo básico pero yo no creo que es porque nos excluyan sino porque no tenían nada más interesante en su nivel como para poder contra nosotras que nos fuera con algo básico Oro Negro lo hicimos con Omar Varela que es un productor de acá que es buenísimo es un capo que me llamó me dijo que me quería conocer fui al estudio grabamos un tema dos temas y dijimos bueno, para el tercero tenemos que grabar algo que no tenga nada que ver con lo que venimos haciendo que es lo que yo hacía era R y B que es un estilo como, ¿cómo se lo explico? más chill más tranquilo mejor vamos a hacer algo trapero algo re trapero bueno, vamos y me salió una parte del tema que es reagitadora nos tienes que cantar un poquito una parte que dice estamos de party sabemos estar flex pero yo no papi no quiero estar flex solo dame pati que ya andamos flex loba no te haga la loca que si le doy droga lo hago tu ex muy bien está buenísimo sabemos estar flex pero yo no papi no quiero estar flex solo dame pati que ya andamos flex loba no te haga la loca que si le doy droga lo hago tu ex es la buena si mala para mí todo fe pueden encontrar en instagram como daquila con un uno a donde va la i en twitter también y en todas las plataformas de música daquila bueno, están pasando la data chicos pero no se la estoy logrando pasar daquila bebo en youtube que ahora sacamos el bebo del canal disculpen mi inocencia de momento es que fue hace muy poco fue muy reciente daquila bebo con B corta y ahí pueden encontrar todo lo que más queremos es que la cultura siga creciendo no la dejemos en que la gente solo la haya conocido y fue no se fumen lo que diga la gente total están todos locos y hablan todos por hablar así que nada chicos ustedes saben su música su música expresen todo lo que puedan en ella y portense bien chicos que hay que portarse bien en esta vida muchísimas gracias de aquí de verdad excelente te felicito y sabemos que te va a ir muy bien y que vas a estar más seguido aquí en la pantalla ya de htb gracias los ojos hablando de más para poder ganar y no tengan más niña negros ¡Gracias!